Por ahí cuenta una leyenda en el rancho de Canales Se aparecen tres mujeres que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas allá entre los mestizales El causante de esa muerte, Sator Valdez se llamaba A las tres pobres separados les decía que las amaba Pero a ninguna quería nada, no las engañaba Y me parece que la sabe por ahí Dice Rosita era de la costa De ese año pierdo la vida Antes que a San Juan Valdez ¡Y un grito machinca vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!